En otras noticias, la Secretaría de Salud de Santander convoca a los interesados en participar en la elección del representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento de Charalá. La Asamblea General se realizará el próximo 23 de julio. La Asamblea se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Charalá a partir de las 7 de la mañana. El usuario en Junta Directiva propende porque se garanticen los derechos de los usuarios, porque sean atendidos a tiempo, porque humanicemos la salud de cada uno de los hospitales del Departamento de Santander, porque las citas se den, porque el hospital cuente con todo el equipo, tanto médico, administrativo, científico y disposición de equipos para la atención de los usuarios. Para participar de la Asamblea y poder votar, se debe cumplir con algunos requisitos. Seguro de la Ciudadanía, antes de estar para verificar sus antecedentes y que efectivamente cumple con algunas condiciones que tenemos para este cargo. Es importante que debe haber sido miembro de alguna asociación de usuarios en el municipio de Charalá. Es importante también haber hecho uso de los servicios del hospital del año del mes de junio, 5, 6 de junio de 2018 hasta el 5 de junio del 2019. O sea, haber asistido a algún tema, alguna consulta, algún procedimiento. Hacer parte de los servicios de ese importante hospital. Los candidatos a ser representantes de los usuarios ya deben estar inscritos.